En la penitenciaría, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo, fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más, los chicos ya no tienen su amigo del alma, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevar un paquetito para el que preso está. De vuelta a la viejita, los chicos le preguntan, ladrillo cuando sale, sólo Dios sabrá. El día que con un baile, su compromiso sellaba, un compadrón molestaba, a la que era su amor. Jugando entonces su vida, en duelo criollo ladrillo, le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más, los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita, llevar un paquetito para el que preso está. De vuelta a la viejita, los chicos le preguntan, ladrillo cuando sale, sólo Dios sabrá. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldana. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Qué tal, señor Saldana? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo se va? ¿Me oyes? Sí, muy bien, señor Saldana. ¿Y usted a mí? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues primero un saludo a nuestros compañeros de Radio AMLO. Ocho años de estar transmitiendo ininterrumpidamente. El sábado celebraron en una fiesta y una transmisión muy agradable. Les mandamos un saludo muy cordial. Aunque el aniversario es el día 30 de este mes, pero lo adelantaron. Estamos de fiesta pues toda la semana. Pues, felicidades cordiales. Yo cuando fui despedido de toda la tele, la radio, la radio, porque no estaba ya en la radio mercantil, pues me propusieron, me dijo Chetos que sí, quería hacer algo y estoy agradecísimo también con ellos. Adelante. Bueno, pues el día de hoy está ya la discusión de la reforma energética toda esta semana. Ya está rodeado el Congreso a la usanza de... Pero dijeron que ya estaba planchado. Así es, y ya, pero por si aquello de las dudas, pues desde temprana hora rodearon el Congreso los policías federales con sus vallas, no vaya a ser que a alguien se le ocurra protestar. Pero bueno, de lo que han hecho el fin de semana, pues yo creo que es importante mencionar que en esta reforma energética están descartando el reparto de utilidades para los trabajadores del ramo petrolero. Fíjese que aunque es una, pues, obligación constitucional y legal, pues las empresas que obtengan contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y petróleos mexicanos no estarán obligadas al pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Está bien, está bien, está bien. Y por otro lado, pues, este, van a poner un predial, este, petrolero. ¿Cómo la ven? ¿Van a poner qué? Un predial petrolero. Es decir... Es decir, predial. Sí, bueno, las empresas petroleras van a pagar mil quinientos pesos cada mes por exploración por kilómetro cuadrado. Van a pagar seis mil pesos al mes. ¿Cuánto? O sea, setenta y dos mil anuales. Pues está barato, ¿no? Pues les queda muy bien que no darán una chamba de esas. ¿Usted va a tener que pagar más de predial por su casa? Bueno, entonces ya no te entendí nada. Ah, sí. Por eso la gente no entiende. A ver. Van a pagar setenta y dos mil pesos anuales. ¿Quién? Las empresas petroleras. Sí. Que, como impuesto... Y en el gobierno. Al gobierno. ¿Para qué? Para poder explotar por kilómetro de exploración y explotación. Ese es un asunto que es un magnífico y bello regalo. Ahora, ¿de ahí cómo se deduce que yo voy a tener que pagar más? Bueno, porque usted son por cada kilómetro cuadrado su casa no le va a producir... ¿Pero qué tiene que ver el petróleo con mi casa? Por el terreno y por lo que se saca. Pero en mi casa no hay terreno. Perdón. Bueno, es de cuándo... En el terreno de mi casa no hay petróleo. Exacto. Mire, simplemente en su casa pues usted vive y tiene gastos. Pero acá se van a llevar por cada 10 dólares que se invierten por lo menos 90 como está ahorita el rendimiento. Ese es el programa del petróleo. Así es. Vamos hablando ya de mi casa. ¿Cómo, cómo digo yo que les van a dejar por 10 pesos revisar si hay petróleo abajo? A quien sea. Ese es uno. Y de ahí ¿cómo se infiere? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se liga que yo voy a pagar más de impuesto predial? Bueno, pues por la extensión del terreno y por lo que rinde su casa. Pero mi terreno no tiene petróleo. Bueno, pero usted... ¿No son dos cosas diferentes? Sí, sí son diferentes. No, no, no. Entonces, perdón. Primero, México le da la posibilidad de revisar. Parece que muy barato, ¿verdad? Bueno, a ver... Es que muy barato, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Acompañías X que revisen si hay petróleo. Ese es un asunto. El otro. Otra de las cosas que hay, otra de las cosas que vienen es que van a aumentar el impuesto predial. ¿Es así o no es así? Pues sí, señor Saldaña. Es decir, son dos cosas... Diferentes, sí, es una comparación que yo hice. Ah, no, con razón. No, no, bueno, mire, en términos precisos, las nuevas leyes que se aprobaron este fin de semana que ahora, pues, ya se van a discutir en el pleno para su aprobación tan planchada. Por ejemplo, un pozo al año da en dinero 280 millones de pesos y van a pagar de impuestos 72 mil pesos por kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, si ahí hay un pozo, pues, se van a llevar 280 millones de pesos y van a pagar solo 72 mil pesos. Esto, pues, ellos, es una... Pues es una bicoca en relación con lo que se llevan, pero ese es el impuesto que van a pagar aparte de que no van a tener obligación de repartir utilidades. Es un asunto, por lo cual, obviamente, vemos que es una... un regalo extraordinario a aquel que sea el comprador, el concesionario, el industrial que investigue el petróleo. Un asunto. Ahora, además, otra de las cosas que hay como noticia que debemos tener muy claro es que hay una ley, un medito, un qué, un cómo se llama, que aumenta uno más de los aumentos el impuesto previal, ¿verdad? Pues sí, porque si van a dejar de percibirse ingresos petroleros van a salir de alguna bolsa. ¿Para qué? Pues para completar el gasto público, señor Saldaña. Ah, vaya, vaya, vaya. De algún lado tienen que salir, ¿verdad? Tienen que salir. fíjate que estaba yo viendo cómo el mundo actual va decreciendo en su calidad de pensamiento. Cada día ves más, está más flexible el criterio del humano para hacer cosas que son delictivas ya no pecaminosas ante cualquier religión. Son delictivas que le faltan el respeto al mismo género humano sin ningún remordimiento. Yo creo que hemos hecho que nuestro pensamiento o se endurezca o se reblandezca, no sé cómo decirlo. Pero ahora pase lo que pase, aunque sea un atentado a todo, nos parece noticioso, nos parece si no chusco, chistoso, perdonable y sin importancia. Está pasando cosas en el mundo en el cual haz de cuenta que le inyectaron a todos los humanos una especie de contaminación de odio. si yo hago algo en el cual te perjudico a sabiendas que te perjudico solo por el placer de hacerlo, ¿ves que no te quiero? Por ejemplo, un cuate dice, yo voy a plantar mis cámaras en el inodoro de una universidad. ¿qué sucede? Nada. Otra que dice, otra que dice, yo voy a bailotear, me voy a corar, o voy a sangundiarme en la tuba de la historia de México, que pasa nada. Otra extraña señora que tiene en las narices del gobierno 300 o 400 niños esclavos y ¿qué pasa? 500. Se diluye. 500. Se diluye, todo se diluye. Aunque un gobernador es darco, bueno, pues a este lo metemos y otro no y otro sí y otro no y no pasa nada. como decía yo, lo primero que hace alguien para tener una actividad de reestructurar alguna tragedia o desgracia es escribir al FUNDEM para que le den fondos económicos, lana, millones, un millón de pesos es de mil millones de adelante. ¿Y qué pasa? nada. ¿Qué un niño muere en alas publicitarias para la campaña de un alguien que quiere ser presidente? ¿Qué pasa? Pues no va a pasar nada. Y así lo llevamos todo. Nos damos cuenta que nada que nada es verdaderamente considerado como algo que lesiona al prójimo. ese era lo que lesiona al prójimo tendría que reestructurarse, regenerarse, corregirse. ¿Cómo voy a hacer yo cosas que me perjudiquen hasta como que perjudiquen al otro sin que a mí me importe? Eso se traduce desde el servidor público, desde el vendedor de chatarra, desde los mugrosos teléfonos, desde la manera de tratar la gente hasta 150.000 niños en calidad de prisioneros y el sheriff diciendo que se les va a atender entendiendo por atender el hecho de mandar mil policías armadas no dice vamos a ponerles un maestro no dice vamos a ver si tienen ropa vamos a cuidar que no vean una televisión que les perjudique no vamos a mandarles policías y vamos a exonerar a la señora porque tiene demencias en él y la señora tiene demencias en él o no tiene demencias en él pero yo creo que alguien con demencias en él no se le permite controlar a 500 personas controlarlas quiere decir casi en punto de esclavitud pues sí no puede ser donde tú en el desierto estarás no a la vuelta de la esquina oye no hay nadie que dijera no porque hay desafección no hay afecto no hay cariño no hay quien le importe no se puede vivir en un mundo así tendría que haber un líder pero un líder no de cámara y micrófono un líder espiritual a veces digo yo pero que en realidad me he convertido en un negativo pesimista y me pongo a señalar que cosas de las que decimos en el programa son mentiras yo quisiera que me dijera eres mentiroso y tu patología de mentira te lleva a ser pesimista o eres pesimista y además mentiroso no he encontrado lamentablemente alguien que me demuestre que digo mentiras que piensas no pues nadie lo puede decir le insultarán le dirán que tiene usted la mente como se como dijeron corrompida o como pero no pueden decir que usted corrompida es otra cosa si pero no podrán decir que usted está mintiendo de ninguna manera corrompida te lo voy a explicar también porque no me quedo muy contento hay diferentes maneras de abordar una consideración una idea y hacer una crítica un pensamiento crítico creo acordarme que quiere decir el hecho de evaluar el significado de ese de esa acción yo estoy por ejemplo este pensando que debo criticar algo y yo digo voy a criticar los bancos que mal me tratan en mi mi banco este hijo que mal me tratan eso lo digo derecho es una crítica derecha pero eso digo he encontrado el lema para un nuevo banco que van a abrir ese nuevo banco tiene como lema traiga su problema nosotros se lo agrandamos o si no nosotros tenemos para cada solución de usted tenemos tres obstáculos porque el lema de nuestro nuevo banco es por qué hacer bien pudiendo perjudicar eso es corrosivo pero es crítica y no es corrosivo en el fondo es verdaderamente real les da un placer joder les da pero parece que defensa territorial revaluación de su personalidad ganas de molestar sí pero les da placer les da cierto placer decir que no por ejemplo pueden cambiar un cheque hasta las 2 aquí está el cheque para cañar ay perdón perdón señor el cambio es hasta las 2 de la tarde son las 2 son las 2 y 2 minutos ay por favor que se ven panima no te hacen el favor ahora pueden hacerlo si lo quieren hacer no porque no lo hacen para autosituarse para darse valor para atribuirse un valor yo puedo negar en consecuencia soy grande y si lo que yo digo de que por qué hacerles bien pudiéndoles hacer mal es si tú quieres con un ejemplo así una crítica y podría caracterizarse de corrosión en vez de decir oye qué mal me tratan en mal orden sería derecho yo no vuelto porque es manera de ser pero la esencia la esencia permanece me explico si señor saldaña claro que si no encontrando ya algo que hacer que no me de que no me digan corrosivo ni pesimista antes podía hacerlo muy bien ahora ya no sé les voy a leer cuando Don Quijote le da consejos a Sancho porque iba a gobernar aquí hay muchas cosas muy bellas otras ya de moda dicen en Francia pasadas de moda quizá pero eso nos saca un poco de de las reformas planchadas y de esa manera entonces dice así dispuesto el corazón a creer lo que te he dicho está lo dice al revés estate ya bien dispuesto con el corazón a creer lo que te he dicho siento a este atento a este tu católico maestro que quiera aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saquea según aseguro puente de que este mar proceloso donde pasa a engolfarte que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sin un golfo profundo de confusiones fíjate la manera de describir el mundo del que estamos hablando me llevó 20 minutos para decirte todo esto y el dice una guía que te saque aseguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte Sancho va a gobernar que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones primeramente o hijo hace temer a Dios porque en el temer le estar a sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada obviamente que no vamos a pedirle a todos los políticos que crean en Dios y sea su guía su norte su piloto no no en nuestro tiempo pueden tenerlo personalmente pero no es pero trayendo eso a lo de obra debes de temer a la ley debes de temerte a ti mismo debes de seguir los principios debes de amar a los ciudadanos porque si todo eso tienes en eso está la sabiduría en saber vivir en el mundo que nos rodea y comportarse como tal sin hacerle daño desde luego porque si tú tienes todos estos principios temerás no te verás temor en eso está la sabiduría y si lo sabes no te vas a equivocar pero eso ningún prácticamente no lo oye lo primero lo primero el ciudadano no el pingo de negocio que voy a hacer porque los teléfonos no sirven y yo ya sé síndrome de carpinteiro me estoy explicando ¿verdad? sí señor Sandaña continúe lo segundo hazlo poner los ojos en quién eres procurando conocerte a ti mismo que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse sabe un político quién es rectifica a veces la causa de su poder observa y se dice a sí mismo y se pregunta cómo llegué cómo debo utilizar mi poder para inaugurar para dar reportajes para sacar fotos para lanzar mi campaña para reprimir al pueblo y que tenga yo fama de drástico porque hasta el momento muchos políticos piensan que en ser drástico van a encontrar el ascenso y a palear cuatro o cinco depauperados pobres no pasa nada oye pero volvió un niño ah no pero si es que andaba jugando con cohetes pero poner los ojos en quien eres diga se examina acaso a sí mismo un político pide alguna vez perdón rectifica su conducta procura conocerse a sí mismo que es es el más difícil conocimiento que puede imaginarse dice don del conocerte saldrá el no hinchar se entiende no que del conocerse a sí mismo uno dirá oye no tengo por ser tan megalómano tan vanidoso no soy nadie quienes salen que por ser gobernador pone unas cortinas pone unos pilares pone una orquesta pone una banda pone diez banderas pone diez muchachas y sale como la que que fue el primer año del gobierno de rubien no me acuerdo una fiesta pero que rey de España y que nada del conocerte saldrá el no hincharte ahora revisemos el territorio que hay muertos delito hambre miseria ignorancia pero dije que no iba a ser pesimista pero en fin no tiene por qué hincharse del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey que si esto haces vendrán a ser feos pies de la nueva rueda de tu locura de la nueva rueda de tu locura la consideración de haber guiado puercos en tu tierra quiere esto decir que parecería complicado que si alguien quiere ser tan grande truena porque lo está haciendo sin cuidado sin mesura y no tiene los tamaños para crecer hinchándose entonces verás que si te acuerdas tú creas puercos en banderilla entonces te sentirás en confusión tendrán a ser los pies desde la rueda de tu locura la acuérdate que eras un zigzagueante politiquillo de segunda y que por los alas del destino llegaste donde estás pero eso consideralo haz gala sancho de la humildad de tu linaje no te crees no te desgraciados y nada no te desprecies de decir que vienes de labradores porque viendo que no te da vergüenza que no te corres no tú no tienes vergüenza ninguno se pondrá a burlarse de ti y preciate más de ser humilde que soberbio innogrables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia o imperatoria y de esta verdad te pudiere traer tantos ejemplos que te cansaron hay muchos que han llegado de la humildad a la grandeza mira Sancho si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos no hay para que tener envidia de los que tienen unos grandes valores porque la sangre se hereda y la virtud se guarda en sí y la vida vale por sí sola lo que la sangre de esa vida está dentro lo que lo que la sangre no la vida la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale ¿de qué sirve que seas un grande hombre y ya parezca que seas monarca pero si no tienes virtudes si tienes virtudes es como si fueras monarca eso quiere decir siendo eso así como lo es y por acaso viniese a verte cuando estés gobernando tu isla alguno de tus parientes no lo desechas nunca te guíes por la ley del encaje que suele tener mucha cavidad con los ignorantes que presumen de inteligentes y agudos y a este me lo voy a fregar hay en en ti más compasión las lágrimas del pobre pero no más la justicia que las informaciones del rico sin la mordida procura descubrir por entre las promesas idáneas del rico y los sollozos e oportunidades del pobre saber distinguir cuando pudiera y debiera tener lugar la equidad no cargas todo el rigor de la ley al delincuente que no es mejor la fama del juez riguroso que la del campes compasivo lo malo es que aquí se le olvidó decir no seas un juez corrupto y si el que imparte la justicia es corrupto nada tiene razón de ser ¿es entendido? eso no lo dice pero ahí va de va de va de ñapa bueno son muy largos evidentemente pero de todas maneras este yo quise leerles a ustedes algunos pedacitos para hablar de otra cosa caramba porque no hay un lado hacia donde uno volte que no encuentre algún motivo de de la de crítica lamentable adelante mi querida moraliza pues si tiene razón señor saldaña a veces es tan desesperante tan desesperanzador esto pero bueno hay una noticia que yo creo que es así es buena es que un mexicano creó una tecla o un dispositivo que ayuda a los discapacitados a usar sus tablets el dispositivo se conecta a través de bluetooth con las tablets inteligentes y lo puede accionar una persona incluso con parálisis a través de un interruptor que acciona con su cabeza esta fue una invención del ingeniero biomédico mexicano Jorge Silva es el creador del dispositivo y ayuda a las personas con parálisis cerebral a utilizar celulares inteligentes y tablets para poder enviar mensajes de texto y navegar son ¿qué significa eso? pues que un agente que no se puede mover que no puede mover los dedos pues no podría por ejemplo navegar o mandar un mensaje de texto a través de su de su ipad o de su teléfono pero con esta invención este ya puede puede mandar mensajes de texto y y y navegar porque nada más se adapta a conmover la cabeza ya puede navegar este producto pues se lanzó comercialmente en 2011 se vendieron 500 unidades en 14 países como Inglaterra Holanda Canadá Dinamarca Japón y Estados Unidos luego ya creó una versión más actualizada del producto con una batería integrada se han vendido 800 piezas en 20 países a un precio de 350 dólares 4192 pesos y pues es un hombre que llegó a Canadá a Toronto para hacer sus estudios de posgrado y realizó su doctorado en el departamento de ingeniería biomédica y pues es es una invención de un mexicano que pues yo creo que vale la pena mencionar pero claro que sí ahora otra otro estudio que a mí me pareció de lo más importante a nivel ecológico es que estudiantes de la UNAM crearon tecnología para reciclar el unicel usted sabe que pues todo eso las botellas las latas de aluminio el papel periódico sin fin de residuos pues son los que se buscan reciclar y el tema del unicel nunca nunca se ha podido porque se dura según dicen miles de años pues alumnos de la facultad de ingeniería de la UNAM desarrollaron la máquina REPS01 así le llamaron la cual tiene la capacidad de transformar el unicel de cualquier presentación en pequeñas bolitas de poliestireno que pueden ser usadas para fabricar artículos plásticos como reglas plumas marcos y pues también es una forma de proteger el medio ambiente porque ya ve todos los vasos y platos de unicel pues no se pues no son más que un contaminante eterno como no lo entiendo si pues no se pueden no se pueden destruir no se pueden reciclar cuando cuando usted desecha un vaso de poliuretano de esos de unicel o un plato de los que se usan para las fiestas de los niños todo eso está tirando algo que no se puede destruir por eso a mí me parece muy importante esta tecnología esta máquina para reciclar unicel y pues convertirlo en otros artículos ¿no? como plumas reglas o marcos es que raro que raro que dure tanto ¿verdad? mandé si si es igual el problema de los pañales desechables señor saldaña no se no se pues no se destruyen es una son fuentes de contaminación muy muy preocupantes alguien alguna vez leí algo que me causó un poco de cierta repulsión de que digamos una montaña de pañales desechables obviamente después de ser tratados servían para cultivar hongos ¿lo leíste? no nunca lo vi en Europa pero parecería ser que es este el lugar el ¿cómo te voy a decir? el el material todo lo que tengan este ahí se ponen creo las esporas de los hongos en la oscuridad pues eso es en la oscuridad como en Jalapa vendían este esporas de para cultivar hongos había que ponerlos en la oscuridad daban una vez y había que ir a comprar otra vez a la compañía americana las esporas y bueno el hongo tiene bolitos se enseñan rano otro 500 imagínate tú bueno adelante bueno otra otra pues a mí me pareció muy importante es que la UNAM desarrolló plástico biodegradable como alternativa para sustituir al petroquímico esto es importante porque usted habrá visto la cantidad de botellas de plástico claro bolsas de plástico que pues también no hay manera no hay que hacer con ellas bueno pues ellos en la UNAM desarrollaron un plástico que es biodegradable como el plástico es uno de los principales contaminantes en el mundo fíjese se estima que a escala global se producen más de 100 millones de toneladas que tardan entre 500 y 1000 años en desintegrarse esa es la vida del plástico 500 y 1000 años en desintegrarse en México según la nota de la jornada cada año se desechan más de 90 millones de botellas que con otros residuos de plástico representa el 40% de la basura doméstica y diversos indicadores señalan que anualmente cada persona usa en promedio 150 bolsas de plástico y además desde hace poco más de 3 décadas se han acumulado en el mundo mil millones de objetos de plástico por eso pues es muy importante este desarrollo de la UNAM de un plástico biodegradable para sustituir al petroquímico pues de las pocas noticias buenas ¿no? Ahora falta que lo dejen industrializar ese es el problema en nuestro México precisamente relacionado con lo que usted leía ¿verdad? porque hay cosas magníficas yo recuerdo ahorita no tengo el nombre pero un químico del Politécnico que generó una lluvia seca así le llama de tal manera que es un componente que retiene el agua se pone en la tierra y y eso hace que no se evapore sino que se vaya hágase cuenta como regando pausadamente el terreno les presentó estudios les presentó resultados porque hicieron pruebas en campos agrícolas como se elevaron los rendimientos mediante el mejor aprovechamiento del agua pero pues tampoco recibió apoyo aquí en México cuando mucho este tipo de cosas pues son más aprovechadas en otros países porque pues lo que yo estaba viendo por ejemplo lo que platicábamos el viernes de en qué se va a usar el fondo petrolero pues ya veo que están solamente que rebase un monto se va a dedicar se va a dar alguna ayuda a lo que es investigación científica y pues ya con tantas reparticiones pues no no va a haber no va a haber nada para eso así que pues se van se van yo creo esas gentes esas creaciones tan importantes a otros a otros países o finalmente pues hasta las arrinconan porque el gran negocio del plástico derivado de los petroquímicos pues no creo que les simpatice a muchas gentes que ahorita están diciendo hoy pues como decía la la senadora la esta mujer carpinteiro ¿no? la mina de oro y pues no creo que apoyen un plástico biodegradable ¿no? pero pues son cosas que también tienen que ocupar su espacio que cosas tan interesantes hay y que prácticamente no forman parte de nuestro acervo cotidiano de información es decir no nos la dan como algo posible porque yo creo que se están cuidando que no voy a perjudicar a las industrias a los negocios establecidos ¿no te parece? Sí pues sí eso es una de las cosas bien importantes ¿no? porque incluso la generación de energía a través de celdas solares pues es una gran solución ¿no? Bueno pero pues ya parece tiene que ser caro y tiene que ser difícil y es impuesto de lujo aquí en el en el twitter señor Saldaña César Pinto le comenta señor Saldaña justo ese pesimismo que usted señala es lo que necesitamos en México para no dejar que se engañe tan impunemente Sí pero todos le dicen groserios a mí sí Bueno si les duele el callo por algo será Este son muy amables son gentilísimos yo pensé que por el programa de ayer me iban a mencionar todo quizás será no es un perfeccionismo profesional ni nada nada este hay veces que atraen los programas y a veces no y dije por el programa de ayer me van a decir que soy imbécil o que no la supe hacer pues no hombre no pues fue un programa sobre los cubanos les gustó a pesar de eso y hay muchas bueno estoy leyendo aquí como 20 llamadas que en el twitter el porcentaje yo creo que es bastante créanme que lo agradezco de todo paso y les digo de paso que me estoy recuperando todo esto ya me oíen y este y ya me prometió el caral once que que vamos a hacer otra serie ya prácticamente la tengo con cosas novedosas como se reclaman novedosas dentro de las añoranzas y tengo algunas ideas que que ya estoy como se dice que ya estoy por por aterrizar como dicen ahora así se espera un momentito por favor dos dos semanas y así y si hay lugar subrayado hacemos otra serie adelante bueno y en el chat Demian nos marca algo que también es muy importante hablando de los setenta y dos mil pesos anuales por hectárea que van a pagar las petroleras fíjese él señala que las mineras extranjeras y nacionales pagan como predial doce pesos anuales por hectárea este fue el regalo de Fox eso es todo lo que aportan a la nación por la explotación de metales preciosos y para cubrir el hoyo fiscal por la venta de Pemex se hizo la reforma hacendaria por eso el aumento mensual en gasolinas la homologación a nivel nacional del IVA el aumento en el IEPS amén de los próximos endeudamientos que contraiga el gobierno federal ahí está la teoría de Nikola Tesla para la generación de electricidad a un costo muy bajo casi simbólico y pues eso es eso es lo que pasa eso es lo que pasa señor Saldaña pues nos estamos escuchando mañana me da mucho gusto que siga Añoranzas y pues aquí aquí seguimos un saludo también a Pepe que hoy pudo sacar por televisión el programa de radio ahí métele dibujitos si ahí Pepe está ahorita ya se compró una computadora nueva y todo ah que bueno Pepe un abrazo mucho gusto Morales hasta mañana hasta mañana señor Saldaña el alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador sabes una cosa estoy hasta la madre de tanta demagogia de tantas entrevistas y tanta inseguridad sabes una cosa turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido su ilusión puentes y cordajes donde el viento viene a huyar barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo vivo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz me dijo adiós no con tu viejo bergantín bebe tus nostalgias en el sucio cafetín llueve sobre el puente mientras canto mi canción llueve lentamente sobre mi desilusión anclas que ya nunca nunca más han de elevar barcos y lanchones sin amarras que soltar triste caravana de miseria y de ilusión como un barco preso en la botella del tifón porque la revolución y está en tu mente escucha radio la nueva república de miseria luna